El tiro de medio rango, Nacho Alencio, pero no puede convertir. Cuello, descarga para Ibargüen, la volcada del colombiano, como para sacarnos la modor, el colombiano, el volcadón de Andrés, los puntos para Boca, el tiempo muerto que pide Maxi Zeggerman. 11 a 6, el parcial de estos 3.37 iniciales del tercer cuarto. Porque además, ante este tipo de situaciones, si la propia defensa de Unión...